hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal de Fede Viguebani y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido cuáles son sus vídeos más populares y finalmente conocer qué tan activo se encuentra el canal y bueno vamos a iniciar conociendo cuánto tiempo tiene subiendo contenido fede a este canal y bueno aquí como pueden ver aunque no lo crean su primer vídeo lo subió hace 14 años y al día de hoy tiene 3.5 millones de visualizaciones el segundo también hace 14 años con más de 442 mil el tercero con más de 517 mil y su cuarto vídeo que subió hace 12 años con más de 281 mil visualizaciones aquí como pueden ver en promedio tiene entre 12 y 14 años que comenzó a subir contenido y la verdad que lo hizo bastante bien y bueno vamos a ver ahora qué tan activo se encuentra el canal y bueno aquí como pueden ver su vídeo más reciente lo acaba de publicar apenas hace dos minutos y miren ya tiene más de 113 mil visualizaciones su segundo vídeo más reciente hace dos días con más de 11 millones de reproducciones el tercer vídeo más reciente hace cinco días con más de 9.5 millones y su cuarto vídeo más reciente hace ocho días con más de 7.4 millones de visualizaciones aquí como pueden ver obviamente es un canal muy pero muy exitoso y sobre todo muy activo por ejemplo en dos semanas ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que es un canal bastante activo ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares y bueno su vídeo más popular lo subió hace tres años y al día de hoy tiene más de 109 millones de visualizaciones el segundo más popular hace tres años también con más de 43 millones el tercero con más de 38 millones y su cuarto vídeo más popular hace dos años con más de 37 millones de visualizaciones aquí como pueden ver es un canal que obviamente tiene muchísimos vídeos innumerables vídeos que superan el millón de visualizaciones lo cual quiere decir que obviamente es un canal bastante exitoso ahora vamos a conocer si está subiendo vídeos cortos y ven aquí como pueden ver también está subiendo vídeos cortos por ejemplo el más reciente al día de hoy tiene 5.8 millones de reproducciones el segundo con más de 1.6 el tercero con más de 17 el cuarto con más de 18 millones y su quinto vídeo corto más reciente con más de 4.7 millones de visualizaciones ahora vamos a ver si está transmitiendo vídeos en directo y bueno aquí como pueden ver también lo hace el más reciente hace 7 días con más de 8.2 millones de reproducciones el segundo con más de 4.9 millones el tercero con más de 6.6 y su cuarto vídeo más reciente en directo hace un mes con más de 7.4 millones de visualizaciones lo cual quiere decir que es un canal que está subiendo todo tipo de contenido ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal aquí como pueden ver al día de hoy nos dice el portal de social play que fede al día de hoy tiene 1.124 vídeos disponibles 32.4 millones de suscriptores más de 9.200 millones de reproducciones en total que el canal se creó en méxico que es de tipo entretenimiento y que se creó el 17 de junio del 2009 que se encuentra en el ranking número 5 en méxico y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y como se puede apreciar en los últimos meses se ha incrementado bastante por ejemplo en los últimos 30 días se han incrementado en un 14.8 por ciento más en comparación con el mes anterior y en los últimos 30 días se han suscrito 2.9 millones de suscriptores y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento pero en relación al número de visualizaciones y también como pueden ver ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos meses se han venido incrementando por ejemplo en los últimos 30 días se han incrementado en un 10 por ciento más en comparación con el mes anterior y en los últimos 30 días supera los 532.2 millones de visualizaciones la verdad que es el canal que más visualizaciones ha tenido en todos los 2.400 vídeos que ha analizado este es el canal más impresionante con más de 532 millones de visualizaciones solamente en los últimos 30 días vamos a ver cuánto puede estar generando según mis cálculos por subir sus vídeos a youtube y bueno aquí aquí como pueden ver vamos a tomar como dato base el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil ya que es así como youtube nos paga el cpm es decir el cpm se paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 532 mil 265 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los 532.2 millones de visualizaciones que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores pero sobre todo les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos ya que hay muchas personas que ahorita que haga el cálculo seguramente no me van a creer lo que está generando este canal y les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos ya que hay muchas personas que definitivamente no creen lo que les voy a mostrar por ejemplo les voy a mostrar y les voy a explicar a qué se debe el cpm por ejemplo el cpm de mi canal por este vídeo que al día de hoy tiene 34 mil 400 visualizaciones a mí a mí me ha generado más de 114 dólares con un cpm superior a los 8.35 dólares a esto me refiero con el cpm mis queridos amigos muchas personas niegan inclusive los mismos youtubers que dicen que ganan centavos de dólar efectivamente si se ganan centavos de dólar por cada visualización pero recuerden que el cpm se paga por cada mil visualizaciones y por ejemplo en mi caso que yo me encuentro en méxico por cada mil visualizaciones solamente de este vídeo yo estoy ganando 8.35 dólares por esas mil visualizaciones a eso me refiero con el cpm ya que hay muchas personas que les vuelvo a repetir que niegan que se gana muchísimo dinero pero yo les estoy mostrando y comprobando por ejemplo que este vídeo que al día de hoy tiene más de 14 mil 200 visualizaciones me ha generado más de 41 dólares con un cpm también superior a los 8 dólares es decir por cada mil reproducciones de este vídeo yo estoy ganando 8.18 dólares y por si fuera poco les voy a mostrar otros dos vídeos para que vean que inclusive el cpm puede ser de 9 o hasta 10 dólares por cada mil visualizaciones por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene 34 mil 500 visualizaciones me ha generado al día de hoy 112 dólares con un cpm prácticamente de 9 dólares por cada mil visualizaciones y por si fuera poco les voy a mostrar otro vídeo que al día de hoy me está generando prácticamente 10 dólares por cada mil reproducciones para que ustedes vean que se gana bastante bien por ejemplo este vídeo que tiene 6 mil 700 visualizaciones me ha generado 49.30 dólares con un cpm prácticamente de 10 dólares por cada mil visualizaciones a eso me refiero con el cpm sin embargo en esta ocasión a este youtuber que se llama fede viguevani solamente le voy a colocar un cpm promedio de 4.5 dólares es decir aquí como lo acaban de ver el cpm de mi canal en promedio ronda los 9 dólares por cada mil visualizaciones sin embargo solamente lo voy a multiplicar por la mitad es decir por 4.5 dólares por cada mil y nos da un millón 197 mil 596 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal por tener más de 532.2 millones de reproducciones en los últimos 30 días puede que crean puede que no lo crean créanme que yo que me dedico al 100% a hacer esto créanme que tengo la plena seguridad que inclusive gana más de esta cantidad y bueno aquí como pueden ver nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar él al mes por tener este número de millones de visualizaciones lo mínimo lo mínimo serían 133 mil 100 dólares al mes y como máximo podría generar hasta 2.1 millones de dólares al mes aunque no lo crean lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico entonces vamos a ver a cuánto equivale esta cantidad la verdad que es la primera cantidad que la voy a convertir a pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar generando este canal más de 20 millones serían 20 millones 628 mil 90 pesos al mes por tener más de 532 millones de visualizaciones la verdad que es impresionante pero bueno ustedes pregúntense por qué él tiene tantas visualizaciones obviamente porque es un canal muy pero muy exitoso y obviamente está generando una cantidad impresionante de dinero al mes espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal de fede pueda estar generando esta cantidad al mes por tener más de 532 millones de visualizaciones solamente en los últimos 30 días si les gustó el vídeo los invito a que me regalen un like a que se suscriban a mi canal a que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que quieren conocer cuánto dinero puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!